Con ese tema nos vamos, si nos indica el seguridad que siga media hora, una hora, pues le seguimos, y si no, nos vamos, venga Échale Jorjito, échale Jorjito 5 de mayo, Misteriosos de la Cumbia Pero no quiero ver a nadie sentadito Vamos a bailar una cumbia, recuerdo Venga el sabor Con lo más que chulos tambores Eso inicia con mucho, pero mucho sabor Dice Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Dice como Pancho Villa, traigo la sangre caliente, como piñalos zapatos Siempre defiendo mejor organización, Mochomanía, Fantásticos de puro corazón Mosa Esa es famosa Joana, Jova, Gazo, Mosa El culillo Ese medio Desde el solitario Toda la banda en el San Juan de Anguilmanalco Ahora que suene ese abrazo Vamos a bailarlo Dice hace tiempo, te escuché tocar desde entonces Dice sonido de barruca, siempre te voy a apoyar Esa noche para la bochomanía, Fantásticos No bailar los blancos Dice para Esa es famosa Joana, Gazo, Tanga, Luna Ese Mosca, Julillo y el medio metro Tente, Jova, el solitario Ese Jey, Coyey Chiquis Rosy, Chivo Ese famoso Gonzalo, el Gazo Ese Gazo Echale ganas Ajá Como dice Que chula melodía Si esas cumbias bailaran todos los fines de semana Que felices fuéramos Basta ya de lo mismo Dice en la calle, en la prisión Ya se rumora que la 5 de mayo Es la mejor organización Chavalín, el queso y el bus 5 de mayo Ajá Dice papel aluminio Papel atrás allá Balán Guerrero San Juan Tianguismanalco Es tu casa, gracias carnalito Para el cabañas El renegado El corde El perruco El parrandero Siembra la conga la gente de Chinatla A Galarza Dulcingo San Juan Tianguismanalco Y Zucca de Matamoros Puro balancito Vamos a invitar a Ariel Hernández ¿Dónde está Ariel Hernández? Sonido máster Que venga a la cabina ¿Dónde está Ariel? Dicen los sanjuaneros que si te echas un set Te vamos a invitar una caja de chelas Échale Arielito ¿Dónde está Arielito? No te hagas de rogar Arielito Échale Arielito Y se del cielo cayó Muerte pa' llevarse el angelito Pero a Richie Y carnalito Niños locos Siempre reconocidos Hoy Va para el René Morales De parte de su plaquita Con mucho amor Hoy siempre familia Morales Desarganos en San Juanito Yanquis Banalco Va para las cobañas Regalando perruco Orde Balancito Guerrero Doña Guerrero Reyes del Éxito México y Cruzito Rojas Y Jessop Sorri Potosí Acatlán de Osorio Puebla Puebla Balán Guerrero Nueva Rumba Ya lo dijo Lo vamos a repetir Bochomanía Patense José Morín Puro Viche de corazón Pansa el Yonan Alcanso Panga en Mosca Parcolillo El Medio Medro Para el Nelde 12 y 100% Más de gracias Organizadores de 2018 San Martín La Mapa Hoy presenta Constituyendo Constituyendo La Conga Margarita Albino Teófilo Valencia Centro de San Juan Tequiz Banalco Cargadores siempre Palán Guerrero Organizadores De Jalito Tequiz Banalco ¡Vamos! Miseriosos de la cumbia ¡Vincerios! Barrio Bajo San Juan Tequiz Banalco Y un bolsillo de la conga Vaya un saludo Para Tuiste Sus reyes del sabor Peluso Juárez Paco Échale Jorgito Acábala Para Cristian y Yoselín ¡Cómo come helado La Yoselín! En brujo de cumbia O nos acompaña El barrio Sonidero En brujo de cumbia O nos acompaña La 5 de mayo Oye porque así Celebramos En brujo de cumbia Esa hermosa fiesta San Juan Bautista En brujo de cumbia Desde Brooklyn, Nueva York Todo el barrio Solidero para Joel, Humberto, Arce, Richard Esa es luce de los olivares Oye siempre Jorgito, rumba, gracias Esto sí que es Suelta la tropeña Suelta la tropeña Suelta la tropeña Ajá Suelta más bajo Sabroso para Alberta Víctor Tere Díaz, Maracruzito, Rojas Díaz, San Luis Potosí Toda la banda de Catlán de Unzono Ya presentes con la combinación La combinación Casa de los Éxitos En México y en USA Ajá Ah, eso Ahí nada más Gracias Dios me los bendiga Lleguen con bien a casita Y no les digo adiós Si no es a siempre Que se les pida aquí Mi hermano Balancito Guerrero De ustedes Gracias Y el aplauso Para San Juan Bautista Por favor El aplauso Tiene que ver Una segunda parte Eso está muy bueno Pero lamentablemente Se acabó el tiempo Tiene que ver Una segunda parte Nos vemos Gracias Que Dios me los bendiga Que sigan las fiestas tradicionales Gracias San Juan Tiengis Manalco Tiengis Manalco